Shabbat Shalom para todos, Parashat Lech Lecha en nuestra Parashah, nosotros nos encontramos con los fundadores de la nación hebrea, Abraham y Sarah, con sus acciones, con su grandeza. Y viene a Kadosh Baruch Hu, Abraham vino y le tira promesas y le dice, Anohim hagenla, yo te voy a proteger, tenés una recompensa, un zarario muy grande de mi parte y Abraham vino y viene con una pregunta muy sencilla, muy simple, muy lógica y la verdad creo que con mucho dolor le dice a Kadosh Baruch Hu, matitele, ¿qué me prometes? ¿qué me vas a dar? Yo no tengo hijos, no tengo disinencia, no tengo continuación. Y el Kadosh Baruch Hu dice, bueno, va a ir a otro ajutza, lo saca para afuera y le dice, mira el cielo, ves las estrellas del cielo, ves que no me puedo contar, que son tan numerosos, ¿qué es la reja? Tu disinencia va a ser así. Y ahí viene la Torah y dice, ve emin v'asheh. Abraham vino y tenía una fe tan fuerte, confió en el Kadosh Baruch Hu, porque en realidad la diferencia entre la promesa y lo que está pasando en aquel entonces es tan grande, no tiene nada que ver, y el Kadosh Baruch Hu promete y Abraham cree. Wow. Y enseguida dice la Torah, Chervea lo tzedakah, lo consideraba como un mérito tan grande y la pregunta que quiero hacer es, ¿quién consideraba a quién? En quién? Simplemente Gashi dice que Akadosh Bahu consideraba esta fe de Abraham Avinu como un mérito tan grande Como que dice Akadosh Bahu, miren a Abraham Avinu, no tiene nada y cree tanto en mí, confía tanto en mí ¡Wow! ¡Qué mérito tiene Abraham Avinu! Pero el nazi dice todas las veces, el nazi dice que Abraham consideraba a Dios la promesa como un mérito tan grande Como que Abraham dice, Akadosh Bahu me promete tantas cosas, ¿Quién soy yo para estas promesas? Y si Akadosh Bahu me promete eso, quiere decir que es una promesa eterna ¡Wow! ¡Hashem! ¡Toda Rabba! ¡Gracias! ¡Qué mérito! Entre comillas, tenés que me crees en mí Y yo creo que las dos interpretaciones son tan correctas Eso significa el pacto que tiene Akadosh Bahu y Am Israel Es mutuo, es de los dos lados Akadosh Bahu mira la emuná que tiene Abraham Avinu y dice, ¡Wow! ¡Qué impresionante! Y Abraham Avinu y su descendencia Am Israel, miren como Akadosh Bahu nunca abandona el pacto que tiene con Am Israel Y dice Abraham Avinu y dice, ¡Wow! ¡Es impresionante! Y yo creo que después de cuatro mil años, nosotros podemos realmente agradecer a Akadosh Bahu y ser testigos de ese diálogo que pasó hace tantos miles de años Pero lo vemos presente hoy en día De todos lados, nos odian De todos lados, intentan hacer daño a Am Israel y a Akadosh Bahu Pero el pacto sigue, continúa, con fuerza, con emuná, con fe, con alegría Con agradecimiento de los dos lados De Hashem a Am Israel y de Am Israel a Hashem Por ese matrimonio, ese pacto hermoso de Akadosh Bahu con Am Israel Eso nos da mucha fuerza para seguir adelante con mucha alegría y con mucha emuná Enuná en Akadosh Bahu Shabbat Shalom